El romance de África Zavala No hombre pues yo nunca hablo de nada pero ya les había dicho estoy contenta si solterita feliz y bueno pues bien todo bien, dijo para el programa Sale el Sol Por si fuera poco la famosa reveló que la relación que mantuvo con el histrión de telenovelas le dejó grandes enseñanzas por lo que solo habló cosas buenas de él Eduardo es un gran actor es un gran amigo y es una gran persona siempre va a tener todo mi cariño mi admiración porque es un actorazo aprendí muchísimo cuando trabajé con él expresó la bella mujer Recordemos que hace unos días estuvo en el canal de Adela Micha, la saga donde habló sobre su relación con la prensa además de la agresión que sufrió su madre por parte de unos cuidadores En esta nota, África Zavala Eduardo Yáñez